Vamos al tema. Dijeset realiza operativo de recuperación de espacios públicos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. En una acción conjunta, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, llevaron a cabo un operativo en el mercado municipal con el objetivo de recuperar el espacio público y limpiar las aceras de esta importante área de venta de la ciudad. El operativo realizado ayer se centró en despejar las aceras que en muchas ocasiones son ocupadas por mercaderes para exponer sus productos, dificultando el tránsito peatonal. Las autoridades enfatizaron que las aceras deben ser utilizadas exclusivamente para el desplazamiento de los peatones, garantizando así la seguridad y fluidez del tránsito en el mercado. Durante la intervención se procedió a retirar los objetos y mercancías que obstaculizaban las aceras, permitiendo un acceso más ordenado y seguro para los ciudadanos que acuden diariamente a este punto de venta. Ahí están las imágenes. Parece que es un operativo nacional, porque también leímos en los titulares que ocurrió en el distrito, en la capital, en Santo Domingo, no recuerdo, pero en uno de esos lugares también ocurrió un operativo de esta naturaleza. Bueno, muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Piensa usted que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad y el orden en las zonas comerciales de la ciudad? Ahí está la pregunta y el número de contacto, el 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, donde allí le vamos a leer o, bueno, su comentario o su respuesta se la vamos a leer en el transcurso del programa. Repito la pregunta. ¿Piensa usted que las autoridades locales están haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad y el orden en las zonas comerciales de la ciudad? Bien. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días, Nadia. Buenos días. A todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Y es, permítame, por favor, enviar un saludo a tres fieles televidentes de este programa. Uno de ellos es nuestro amigo Eli, de Eli Llaves, una persona experta que hace llaves de vehículo. Así que un saludo para Eli, que siempre está en sintonía. Así como también a Manuel de Jesús, allá en la organización Campos Fernández, así como también a Antonio de Jesús, que son los padres de mi amiga Karen de Jesús, una gran profesional del derecho. Así que un abrazo para ellos y gracias por estar ahí. Saludos a Karen y a sus padres y a Eli, que ciertamente nos encontramos ayer y me expresó que, óyeme, yo veo el programa, ahora lo cambié, me voy después a montar bicicleta. Así es. Nadia, adelante con el tema. Bueno, con relación a este operativo de recuperación de las aceras en el mercado, creo que es una acción importante realmente, porque el mercado público nuestro no puede continuar sin reglamentación y sin que los encargados de hacer cumplir los reglamentos, pues se encarguen de que así sea. Es una acción que permite organizar también lo que es la venta en el mercado público y también de mantener hasta a cierta forma controles del tránsito, porque afecta no solamente las aceras, sino que salen a la calle también con sus ventas. Y esto va a permitir un flujo más continuo del tránsito en la zona del mercado. Eso es un caos, así como lo vemos ahí, porque se estrechan demasiado las calles cuando hay parqueo a ambos lados. Pero quiero también poner en visualizar que no solamente el mercado público aquí en San Francisco de Macorís necesita y requiere este tipo de acción. Ayer veía yo durante todo el día, porque tuve que entrar y salir varias veces del lugar donde trabajo, y veía cómo se ha perdido la facilidad de acceso que debe tener el Hospital San Vicente de Paul. Señores, eso es un verdadero caos, un tremendo caos. Con poner unos conos frente a la entrada del hospital, no se resuelve el problema del tránsito, del tráfico, de los parqueos, de la gente inconsciente que pasa frente también al hospital. Y el hospital es un lugar que se supone que debe de tener fácil acceso porque la gente llega con una emergencia que es de vida o muerte. Sin embargo, por ahí pasan varios camiones de carga. Y vienen a veces uno que va y otro que viene y no se imaginan con el doble parqueo que hacen, que hay ahí en la calle, cómo se congestiona esto. Y a veces son tapones de minutos, que son minutos vitales para alguien que va a buscar un servicio de salud. Entonces, creo que la DGC junto al ayuntamiento deben de tomar control no solamente de las aceras y de las calles que tienen, que estén en los alrededores del mercado, sino de la ciudad. Y en esta recuperación de aceras también deben empezar a mirar aquellas personas que han adaptado la acera a la necesidad de su terreno. A veces estamos caminando y tenemos que tirarnos por la calle porque nos encontramos con una rampa súper inclinada que alguien ha hecho sobre la acera que nosotros tenemos todos derecho a utilizar para simplemente él o ella ingresar su vehículo a una marquesina. Cuando se supone que usted debe adaptar su terreno a la acera y no al revés. Entonces, esto debe de ser continuo y debe mirarse la ciudad completa. Felicitamos esta acción, pero esperamos más. Alex Díaz, alcalde de San Francisco de Macorí, sabemos que tiene muy buena intención. Entonces, a ponerse a recuperar la acera para que todos podamos hacer uso de ella, no solamente en el mercado. Y sabemos que por un lugar tenemos que iniciar, y quizás por el más caótico que es el mercado en este momento, pero esperamos que se tomen en cuenta estos lugares que están siendo ocupados, no solamente desde la acera, sino en la calle completa, para que podamos tener una mejor ciudad y no tengamos que estar hablando de este tipo de noticia. Conciencia a nosotros también, como usuario de estas. Muchas gracias, ayer ya. Bueno, miren, yo no voy a felicitar al alcalde, porque ese es su trabajo. Para eso creo que recibe un sueldo, ¿verdad, Francis? Sí, así es. Ok, no lo voy a felicitar. Es su deber. Es importante destacar la intención, pero, pero, primero hay un tema de educación. Si un pueblo ha estado en desorden, en desorden, yo creo que lo primero es educarlo. Miren, señores, estas son las reglas, estas son las normas, y la vamos a aplicar. Pero cuando el propio ayuntamiento no sabe cuál es la regla, entonces hay un problema. Ejemplo, yo le acabo de enviar unos videos, pero no, no, yo le voy a traer más. A propósito de este tema, le voy a traer más. Porque aquí hay viviendas que no se conformaron con el gran espacio que tienen, grandísima, y también invadieron la acera. Pero miren eso, yo no sé de quién es esa jipeta. Muy bonita, por cierto. Es de la nueva. Yo quiero una de esas. A mí me gusta eso. No tengo los cuartos para eso todavía, pero bien. Pero ese amigo, cerca de la barra del polo, entendió que ahí se puede parquear. Realmente, solamente hay una infracción ahí. Una sola. Y es el hecho. ¿Ese la ve, Ale? No. No, él tiene una cita. Ah, ok, no, pero no puede ser, no puede ser. Se me parece a la de la candidata. No, no sé, de quien sea, no me importa. El ánimo no es hacerle daño a la persona, pero ahí está la jipeta, yo me la encontré, dije, pero ven acá, pero aquí no hay autoridad en este pueblo, que permiten que un vehículo, y usted dirá, ¿y cuál es la infracción que está cometiendo? Yo no le pongo ninguna, salvo que esté encima de la acera. Porque eso no está pintado de amarillo, por tanto se puede parquear, ahí no está prohibido. No sé si me doy a entender. Que aquí, tú vas por las calles y tú ves todos los bordillos pintados de amarillo, como que tú no te puedes parquear en ese lugar. Y un ejemplo de esto es, miren la calle, esa es la 27, y usted... Con Salcedo. Ajá, la 27 con Salcedo. Te dice que de aquel lado, si te puedes parquear, ahí está correcto. Pero cuando tú vas, ejemplo, al Parque Duarte, te das cuenta que el bordillo del Parque Duarte está pintado de amarillo. Y eso está lleno de parqueo. Entonces, hay una distorsión de la información y de la norma de tránsito, lo que significa que ni el propio ayuntamiento sabe el uso que le debe dar al color. Entonces, primero tenemos que educar. Miren esto, lo pueden parar ahí, muchachos. Fíjense que de este lado está el bordillo amarillo, donde se supone que no te puedes parquear ahí. Y todo el mundo se parquea porque todo el mundo sabe que ahí te puedes parquear. Pero miren lo que hace el ayuntamiento, que lo pinta de amarillo. O sea, ni siquiera el ayuntamiento sabe lo que está haciendo, porque dice la norma, y me escribía alguien en las redes, no, porque ese es el acera, no, no, ese es el bordillo. Y dice la ley que cuando el bordillo está pintado de amarillo, no te puedes parquear, no te puedes estacionar ahí. Entonces, el ayuntamiento... Pero mira la guagua donde tiene un parqueo. Ajá, entonces miren la otra guagua que está de aquel lado, lo cómodo que está en un espacio ahí, aparentemente, invadiendo. Esa es la acera de esa área. Entonces concluyo diciendo, el ánimo debe ser educar y aplicar la norma, pero primero educar, porque luego se va Alex y volvemos a lo mismo. Pero está arriba la calcada de la guagua. Ajá, miren, esas guaguas están encima de la calcada. Ya veo que no le da espacio en la parada de la calle Castillo de las voladoras, pero el chofer lo puede todo. Los sindicalistas lo pueden todo. Qué irresponsable, no importa que sea ancha, pero no está destinado a partidos. Pero quizás si se habla con ellos y se les explica, ellos pueden que obedezcan. Pero ellos saben, ellos saben que eso no va a ir. ¿Y a quién se le ocurre hacer la partida? Mira, yo te puedo decir que la mayoría, independientemente de un asunto de cultura, pero cuando tú vas ahí y tú le preguntas que cuáles son los límites de velocidad, o sea, no hay uno que se lo sepa. Entonces falta educación en este pueblo y por tanto el ánimo debe ser... ¿Qué es lo que lo van a enseñar a esta altura del juego? No, pero algo se aprende. Pero hay que aplicarla primero. Algo se aprende. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. Porque miren, sí, pero está bien, pero está bien, pero tenemos que educar. Cuando le metan una multa de 10 mil pesos, de dos salarios mínimos, entonces ellos responden. Se supone que ahí tú no te debes estacionar, pero todo el mundo sabe que sí que se puede. ¿Para qué lo pintan de amarillo? Entonces es una distorsión que, Alex, tiene que ser humilde aquí. Te estoy haciendo el llamado, tengo como dos meses haciendo ese llamado y no me hacen caso. Y yo sé que lo está viendo. Y tú sabes que esa parte es incorrecta. Tienen que quitar ese color amarillo de ahí porque el amarillo lo que significa, según la ley que yo tengo, que ustedes también deben tenerla, es que el color amarillo significa no estacionar. Muy bien, Francis, adelante. Bueno, ciertamente que el ayuntamiento tiene la obligación y responsabilidad del ornato, limpieza, planeamiento urbano. Las aceras son estructura, componente esencial de la manzana que en el registro se determinan por números. Y las aceras tienen una connotación de peatón, las calles para vehículos, pero el peatón indistintamente la utiliza, lo correcto es que la utilice en la parte de cebra o en la parte de raya de cada esquina. Cuestión de que haya un tránsito peatonal libre. Y al liberar los espacios públicos peatonales, que no son para negocios, ni son del negocio ni son de la casa, que esa es la distorsión, en el frente de mi casa, esa será es mía. No, usted no puede hacer lo que le venga en gana. Sí, que le ponen unos colos ahora. Obviamente. Nadie quiere que se le parque. Obviamente. En la marquesina a veces sin ocupar. Obviamente que hay una principalidad de uso por estar próximo a su puerta. ¿Cómo así? Sí, porque cuando usted tiene su puerta de su casa, en el frente de su casa, usted parquea su vehículo muchas veces. Ah, sí, claro. Como me pasa a mí. Pero el hecho de que yo salga y encuentre un vehículo parqueado, no me puedo molestar. No, porque la calle es de todos. Porque es libre. No, porque ahora lo que hace es que lo cierran y le ponen, si tú tienes una cafetería, ya nadie quiere que se te parquen en el frente. Entonces, cuando hacemos este análisis, ciertamente que esa responsabilidad es constante del ayuntamiento, vigilarla. Ahora, la otra parte que yo siempre coloco es nosotros. El ciudadano tiene que adaptar y tiene que educarse en que ciertamente el ayuntamiento, la DGC, está haciendo lo correcto con ciertas lagunas. Que es cierto lo que dice Yaryan. Esto bordillo tiene una indicación de pintura de la esquina. Ahora, hay lugares que no podrán nunca parquearse y eso van corrido, de amarillo. Pero con la deficiencia que tenemos de parqueo, edificios que se han construido en el pasado y que se intentan construir todavía en el presente, porque hay una voracidad y una especie de, de, me importa nada, simplemente yo voy a construir y lo voy a hacer a mi manera. Entonces, el ayuntamiento, planeamiento urbano, tiene que corregir eso para que haya la indicación permanente hasta que el ciudadano, por costumbre, entienda, no, yo no puedo hacer eso, porque la ciudad me va a castigar. Entonces, el orden sancionador tiene que empezar, alcalde. Se lo dije personalmente, que eso es una de las cosas que debe de continuar, pero con un orden sancionador que la población, si no lo entiende por las buenas, lo entienda por el bolsillo. Gracias. Entonces, cuando eso sucede, cuando eso sucede... Muchas gracias, Flaz. Mira, Amado, lo estaba haciendo. Dale, dale. Ya tiene 3 y 5. Está bien. Bien, miren. Hay una cosa que la gente tiene que entender. No, es que no. Hay una cosa que la gente... ¿Qué tiene que... ¿Tú quieres seguir hablando? Sigue hablando. Dame que hablar con... No, no, sigue hablando, porque ven acá. ¿Qué tiene que entender la gente? Yo no veo cuál es el gran problema. Oye... No, pero está bien, está bien, ya. Ok. Miren, hay una cosa, O sea, en una sociedad se vive un conglomerado humano, vive un conglomerado humano, bajo reglas. Fíjense, cada quien tiene una parte que hacer en una sociedad y tiene que tener conciencia de qué parte le corresponde. Nosotros tenemos una sociedad en la cual la mayoría de la gente le encanta vivir como el chivo sin ley. Vivimos en esas condiciones y en esas condiciones nos encantan. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil así hacer lo que te da la gana. Y nada más hay una sola situación acá, una sola solución acá. O sea, no hay forma de tú enseñarle a gente vieja que ya se ha pasado la vida entera viviendo como ha vivido, que debe vivir de otra forma porque la ley lo dice. ¿Cuál es la única manera? La consecuencia. Y nosotros tenemos un pésimo sistema de consecuencias. Por lo tanto, la única manera en que se puede obligar es a la fuerza. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Me entiendes a los presos? No. Pero sí aplicándole una sanción que sea lo suficientemente fuerte para establecer la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. ¿Por qué? ¿Usted le va a decir a esos choferes, a esa gente del mercado público, que no pueden utilizar la acera cuando tienen 30 años utilizándola? Y hasta más. Ahí hay mucha gente que, yo creo que están los nietos ya. ¿Usted le va a decir a un sindicato de choferes que le paga un albrite, que incluso creen que las aceras son de ellos porque tienen una parada ahí? Yo recuerdo que una vez yo me estacioné en la, ahí donde se estaciona la de la Vega, que había un espacio y vengo, y me metí bien un tipo huyendo. Yo era procurador en ese tiempo. Y me dice, mire, usted no se puede ponerle. Digo, pero ¿y por qué? Dice, no, porque esta es la parada. Digo, pues mire, si usted tiene lo suficiente material colgante, tenga, muévala usted la camioneta y le pase la llave. Sí, porque ven, acá a veces uno tiene que portarse como un idiota, igual como ellos, para poder, porque aquí también hay una situación. La gente cree que la decencia es cobardía. Y no hay nada de eso. Eso no es así. Eso no es así. Yo le, por eso decía siempre, cuando alguien me saltaba con algo, debajo de este saco y de esta corbata, hay un tigre de rabo y chivo. Hay, hay una. Porque, óyeme, la gente a veces hay que ponerle en su puesto. Pero mira, es difícil la situación, para redondear, con el perdón, es difícil la situación, porque no es tan fácil decirle, mira, es que la ley lo dice, ah, pues está bien. No, no te van a decir que está bien. Yo he estado aquí muchas, y la mayoría de eso, sobre todo los que tienen sindicatos, creen que esos sindicatos pueden hacer lo que les da la gana, y ellos lo van a proteger, porque para eso es que lo hacen. Sí. Es para proteger. Así es. Pero bueno, es difícil. Sí, dentro del uso también de las aceras, no podemos olvidar, que también hay compañías, diferentes compañías que hacen uso de las aceras. Incluso, el de Norte, con sus postes de luz, hace uso, a veces mal uso, de las aceras, porque coloca un poste de luz, por donde nosotros tenemos que pasar, y nos limita, porque no podemos muchas veces. ¿Sabe quién es que lo ha hecho mal? El que construyó, que adelantó el solar más para adelante. ¿Qué debemos hacer? Destruirlo. Ah, bueno. Es decir, sanción. Es calificarlo, de que, mira una cosa. Yo le voy a traer una casa que hay aquí en la riva, cerca de mi oficina, para que ustedes la vean. Mira, le voy a decir una cosa. Encima de la calle. Pero ahora también se estila. Frente a tu oficina. Francis, también se estila poner escaleras en las aceras. En una casa grandísima. Cuando yo fui regidor, esas aceras las recuperamos nosotros. La del frente y del edificio. ¿Tú no ves que tiene buen espacio? Sí, sí, tiene buen espacio. Porque viene desde la Salcedo hasta la Riva. Ahora, de este lado, cuando a mí se me propuso que le aprobáramos la remodelación de la logia, que está ahí, próximo a la esquina de la Salcedo, al lado de, o frente, al lado de los Almontes, como conocíamos la casa de los Almontes. Sí. vamos a hacerle la acera, pero deben retirar la acera hacia atrás, hacia adentro de su local, para recuperarla. El espacio claro. desde la calle San Francisco hasta las 27, que cogieron todo el espacio de acera. Pero hay construcciones que no permiten, cuando tú vas guiando, no permiten que tú mires quién viene. Pero miren, tienes que meterte al paso de cebra. Aquí hay una casa que tomó la acera, la acera. Un dueño. Ajá, sí, y él hizo ahí unos flores, unos, eh, una jardinera, una jardinera, o sea, pero con cemento. Y la gente tiene que tirarse a la calle, para que ese señor, pueda tener sus flores ahí. Pero, aquí, en la gestión de Alex, y hay una casa grandísima aquí en Las Rivas, que cogió la acera. En la, en la primera gestión de Alex, yo le denuncié, en la urbanización Brugal, y es funcionario, es funcionario del ayuntamiento. Andes diablo. Unos pivotes, unos pivotes, de este ancho, de redondos, con unas puyas hacia arriba, están todos en el litoral de la casa. Oíste, Alex. Y quedamos que se iban a, que se iban a desmontar. Y el comunicador también. Ajá, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿De quién es? En la casa de Pitágoras Vargas. Ah, no, pues hay que tumbar eso. En la Brugal. Entonces, ciudadanos, tenemos que poner de nuestra parte, para que el ayuntamiento concluya, o cumpla con su rol. De lo contrario, se va a ver como un enfrentamiento constante, y no que sea un acto de ley. Claro. Es como si fuera solamente a lo descalzo. Y como si fuera a lo descalzo. Porque cuando tú le quitamos con una gente de la acera, y te va al mercado, le está dándolo descalzo. Yo se lo dije una vez al director de tránsito, que es el hermano, ¿cómo es posible que ustedes mismos hagan a la casa una especie de protección tan extrema? Por cierto, el semáforo de la Castillo con libertad. Atención, Alex. El semáforo de la Castillo con libertad tiene varias semanas que no funciona. Sí. Sí.